Mi caso es que hace tres días a mi hija la sacaron de la ciudad de Barranca Hermes al papá. Me mintió, me dijo que le iba a comprar ropa y se me la llevó fuera de Barranca Hermes sin documentación ni certificado de salud ni nada. Ha solicitado ayuda de fiscalía, policía y ha solicitado ahorita nadie me quiere ayudar a buscar a mi hija. Que por favor, que yo nunca le he negado a la niña, siempre le he dicho a mi hija que él es papá y que me la devuelva así como yo se la he permitido hablar con ella. Nunca le he negado el derecho de padre, que él es consciente y que yo siempre he luchado por mi hija y que nunca he aguantado de hambre ni nada. Que así como él es padre, que sepa que yo no duermo sin saber cómo me duele mi hija, porque yo lucho todos los días por ella y él me la quitó de la manera muy fea.